Buenas tardes, José Luis Flores para servirle. Muchas gracias, José Luis. ¿Cómo se está viviendo la situación de los migrantes? Ya tenemos más de un año y medio con la llegada de las caravanas en que la situación en las fronteras, en la frontera norte, se vio muy nutrida de migrantes. ¿Hoy cómo están las cosas? Mire, ahorita en cuestión de caravanas está parado un poco. Ahorita lo que tenemos es que le estamos dando la atención a lo que es en su mayoría mexicanos que vienen a pedir su asilo para Estados Unidos. Oye, José Luis, una pregunta. Con estas medidas que se han tomado durante este fin de semana para hacer estas restricciones en la frontera, se espera que lleguen a nuestro país no solamente mexicanos, sino centroamericanos devueltos a Estados Unidos. ¿Los albergues tienen la capacidad para poder enfrentar esta situación? ¿Más o menos cuántas personas se estima que lleguen? Mire, por ejemplo, aquí en Nuevo Laredo hay dos casas de migrantes, o sea, que se dedican a migrantes. Tenemos un cupo de 150, por lo menos cada casa. Como dice usted, llegan de diferentes países retornados. Ahorita, de hecho, donde estoy yo, tenemos un promedio de 100 personas. ¿En este momento hay 100 personas ahí? Sí, ahorita tenemos 100 personas ahí, que son una parte que va a pedir asilo y una parte son repatriados, que regresaron de Estados Unidos. José Luis, te saluda Joely Ramírez. Hemos observado este fenómeno migratorio, pero antes de que entráramos en esta contingencia había muchas alertas, porque podía ser un centro de infección por la cantidad de gente, es decir, el hacinamiento, porque muchos de los migrantes provenientes de otros países, o incluso los mexicanos, a veces no están vacunados, tienen algún tipo de brocte contagioso por esta larga travesía. O sea, recordemos que algunos vienen de Centroamérica, otros de África. En el camino se pueden contagiar de mil cosas. No tienen dinero, no tienen alimentación, no tienen cama. Y ahora, pues van a estar ahí reunidos. ¿Cómo están tratando de evitar? ¿Cuáles son las medidas que están tomando para evitar el contagio del coronavirus, de esta situación en medio de esta pandemia internacional? Ajá, mire, ahorita, bueno, hablando con la verdad, de hecho, ahorita no hemos tenido ninguna atención por parte del gobierno o del municipio en que nos vayan a decirle a la gente cómo se debe cuidar o tener precaución. O sea, no hemos tenido ningún tipo de plática por ningún tipo de gobierno. Ahorita la gente que regresan de Estados Unidos sí viene checada, porque si no, no la dejan pasar. De allá sí vienen checados. Pero la gente que llega, así como dice usted, Centroamérica, que llega por otro lado, aquí a la ciudad, no vienen checadas. De igual manera, nosotros tampoco les podemos dejar afuera, ¿sí me entiende? ¿Y qué llamado le hacen al gobierno? Mire, pues yo le hago el llamado a que ellos deberían de tomar medidas, deberían de poner más atención a nosotros, los que estamos prestando este servicio, más que nada no para nosotros, sino para mantener el bienestar de la gente que está ahí. Como dice usted, si llega una persona enferma, nos va a infectar a todos los demás. Con esta contingencia esperan un número mayor de migrantes que sean regresados de los Estados Unidos y que tengan que atender, José Luis. Mire, ahorita, de hecho, tiene tres días que de hecho Migración habló con nosotros para que le recibiéramos la gente, porque están reparteando, empezaron a repartear mucha gente. Entonces, sí, se nos va a llenar. Y por eso es de que sí le hago el llamado al gobierno a que nos ayude de esa manera, pues de mandarnos doctores o a que chequen o algo. Oye, José Luis, aprovechando esto que nos estás diciendo, esta ayuda que estás pidiendo, ¿cómo se sostiene la Casa del Migrante Amar? Mire, la Casa del Migrante Amar es una asociación que la fundó un pastor, Arón Méndez Ruiz, cristiano de la Iglesia Adventista. Entonces, esa casa la mantiene lo que es la Iglesia, lo que es todos los hermanos de la Iglesia Adventista de Estados Unidos y de aquí de México. Y la ayuda de la sociedad que nosotros le pedimos y si nos apoyan. Pero, o sea, se puede decir que es particular. El gobierno no nos apoya de nada ahorita. Para concluir, José Luis, si me permiten una última pregunta. Tú decías que ningún gobierno ha entrado en contacto con ustedes. Es decir, nadie del gobierno mexicano, a pesar de que ha anunciado que van a recibir a migrantes que estaban en centros de detención desde Estados Unidos y que los van a recibir y repartir en territorio mexicano, nadie se ha comunicado con ustedes para ofrecerles médicos, consultas o pruebas para descartar casos de coronavirus. No, ninguno de esos. Pero sí le quiero aclarar algo. Hace rato, hace como una hora, me habló la secretaria del... Hay un instituto del Tamaulipeco que se dedica a protección a los migrantes. Entonces, ellos apenas son los que acaban de preguntarme eso, que usted me está preguntando a ver si tengo algún apoyo de médicos. Entonces, yo les dije que no. Entonces, por parte de ellos, me prometieron que me van a mandar la atención, que ellos me la van a conseguir. Pero esa es una institución también. ¿Sí me entienden? Pero no estoy recibiendo la ayuda por parte del gobierno, el municipio, como debe ser. Bien. José Luis Flores Amador, encargado de casa del migrante Amar AC. Te agradezco mucho estos minutos y seguimos pendientes. Si es que requieres también exponer alguna situación que se viva durante los próximos días. Pues, yo digo que sería toda mi petición. Y claro, no sé si pueda también hacer la petición a la sociedad que nos escucha. Es una casa que se mantiene de donaciones. Todo el que quiera ayudarnos, donaciones como ropa, comida, lo que se pueda. Ahora, estamos ubicados en la calle Canales, 2112, zona centro, aquí en Nuevo Laredo Tamaulipas. Perfecto. Te agradezco estos minutos. A usted.